Para mí el grafiti es como un estilo de vida. Yo me levanto por la mañana solo pienso en grafiti. Cuando probé el spray para mí fue como, me enganchó al segundo y desde entonces pues no he podido parar. Claro, todo el mundo empieza de manera clandestina, todo empieza a abrir. Todo el que coge un spray por primera vez va a poner nombre en cualquier pared. El proceso creativo a la hora de enfrentarte a un muro para mí tiene como varias formas. Puede ser un día improvisado que te encuentres un muro donde puedas pintar y te dejes llevar un poco por tu creatividad, por tu imaginación. Puede ser que cojas una foto y directamente lo plasmes en la pared. Y luego hay otro proceso que es cuando con un poquito de tiempo de antelación o a veces incluso delante del mismo muro. Y bueno ahí haces tu boceto, a veces a lápiz, a veces pues lo pintas por completo para un poco escoger los colores. Y ya luego en base a eso pues te enfrentas al muro y lo llevas a cabo. Yo me digo el fotorrealismo y yo todo lo que busco son fotos reales, fotos, fotografías reales. Según lo que quiera hacer, lo que busco, busco una foto real y ya yo le saco mi parte artística. Cada vez que voy a empezar un graffiti siempre, siempre, antes de elaborarlo en la pared, siempre me pego muchos bocetos. Nunca me quedo a gusto con lo que hago, siempre he querido darle más caña. Los murales de las canteras los empezamos clandestinamente. Luego nos llamamos al ayuntamiento para pagarnos los materiales y es el tiempo que invertimos en ellos. Dedicarse a esto equivale a tener problemas si te los buscas, claro. Nosotros no le hacemos el mal a nadie, pero esto no le gusta a cualquiera. Hay muchos muros que puedes pedir permisos, etc. Pero lo ideal sería que hubiese espacios donde la gente pudiera hacer y llevar a cabo sus murales. La institución al fin y al cabo tiene nuestro pueblo y nosotros queremos decorar el pueblo, pero estamos cansados de decorarlo gratis. ¿Qué pasa? Hay unos arcades que lo entienden y otros arcades que no. El tema de la calle, luego el tema de la empresa, gracias a Dios, cada vez más naves, cada vez más locales, más casas, más todo. Por ejemplo, por lo que hago en esta pared, en otro país me estarían hasta pagando miles y miles de euros. Ser mujer nunca ha sido para mí una especie de hándicap o nunca he sentido ningún tipo de limitación a la hora de pintar. Ojalá hubieran más chicas que se atrevieran a pintar y se atrevieran a probar un poquito lo que es la herramienta y el spray. Yo que no me paguen necesito pintar en la calle porque es lo que me nace a mí, ¿sabes? Ya si me salen trabajos, pues agradecidos son, ¿sabes? Me encanta hacer trabajos también, pero a mí lo que me llama la atención es pintar en la calle. Aquí en Las Palmas estamos todos juntados, hubo un montón de ping en su vida, pero hoy en día son todas familia casi. Y con nos juntarnos, con vernos, nada más. ¿Qué pasó mi niño? ¡Venga, venga! Ya está, ya con eso tenemos. Hubo guerra, hubo pique y se quedaron hasta las manos aquí entre ellos. Pero ya está, se acabó. Ahora rige pa. La palabra también. Chau. 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 Chau públicamente. Chau. 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 Chau chau. 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 Gracias por ver el video.